¡Ahora! ¡Ahora! ¡Para papá! ¡Para papá! ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro de esta salida? ¿Cómo me voy a olvidar de lo mejor que me pasó en la vida? ¿Cómo me voy a olvidar de lo mejor que me pasó en la vida? ¿Cómo me voy a olvidar de lo mejor que nos conforma? ¿Cómo me voy a olvidar de lo mejor que me vino a discutir?